La Rumba del Jubilado A todos los jubilados Yo les canto esta canción Con todo mi corazón Por los servicios prestados Para que puedan gozar Para que puedan bailar Con su mujer o su amado La Rumba del Jubilado Bailala, bailala Olvídate los problemas Y ponte a disputar Porque los años se pasan Y nunca volverán Si tú ya estás jubilado Vive y diviértete Y vive con alegría Como tiene que ser Porque la vida se acaba No hay tiempo que perder No hagas caso a ese dolor Que tienes en la rodilla Y no estés con la obsesión De tomarte la pastilla Y si empiezas a fallar Por otras partes del cuerpo La viagra es de tomar Y te pondrás como nuevo No te debes preocupar Si la vida sube o baja Porque lo que sea será Y procura de olvidar Todo lo malo pasado Busca la felicidad Baila, baila sin parar La Rumba del Jubilado La Rumba del Jubilado La Rumba del Jubilado Bailala, bailala Olvídate los problemas Y ponte a disfrutar Porque los años se pasan Y nunca volverán Si tú ya estás jubilado Vive y diviértete Y vive con alegría Como tiene que ser Porque la vida se acaba No hay tiempo que perder La Rumba del Jubilado La Rumba del Jubilado Bailala, bailala Olvídate los problemas Y ponte a disfrutar Porque los años se pasan Y nunca volverán Si tú ya estás jubilado Vive y diviértete Y vive con alegría Como tiene que ser Porque la vida se acaba Y no hay tiempo que perder Y no hay tiempo que perder